Espera, ¿estamos poderosos o no estamos poderosos? Claro que estamos poderosos, usted está matando la liga, ya tú sabes. Me dice que eres un bechamaquito en la cara, que su novio es un petejo y a veces aquí se le paga. Y sin pena, pégate pa' acá que debo hablar sin pena. No es sencillo, yo tengo el dedo pa' tu anillo, de tanto guayeteo ya le está saliendo brillo. Él le fue la mensaje a ver los pasillos, por eso es que le traigo bellaqueo. Vamos a poder ver si es verdad que aquí hay precios de verdad. Olé! Bellaqueo, 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 bellaqueo. Llegando fuerte, como un 4-7 baby, yo soy tu pop-iganta, y tu eres mi lady. Sienta el boom boom y ponte ready, a barran de los ténis pa' que conozca a Bernie, oqueo. Llegando fuerte, como un 4-7, a barran de los ténis, ponte ready. Me cago en la madre Me voy a reír y aquí esta gente está representando duro Medio pocillo oye, pa que se entere oíste, a fueguillo Llegame por viento, traga raga le estoy metiendo Mami dame tu bellaque y bájame como me siento a tu fuente Hágalo pe, dale bote, si te sale un bebé no lo aporte Que yo me lo manteco si me llevas a la corte Pero quiero pilotearte desde el sur al norte Baby, modélame los pasos correctos Sigue subiendo y bajando hasta que se te brote Por ley, hasta que se te brote Dale bote, bote, hasta que se te brote Hágalo pe, hasta que se te brote Dale bote, bote, hasta que se te brote Hágalo pe, haga lope Dale bote, bote, haga lope Dale bote, bote, haga lope Dale bote, 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 haga lope Dale bote, bote, haga lope J J J E F